Pasamos ahora a la Asociación Nacional de Transportistas del puerto de Jaén Oriental que realizó una protesta para denunciar que los dueños de plantas de asfalto pretenden sacarlos del transporte del combustible que se utiliza para fabricar el mismo asfalto. Los voceros de la referida asociación afirman que alrededor de cinco dueños de plantas son los que han iniciado estas acciones, por lo que exigen la intervención del gobierno para que más de 100 transportistas no se queden sin su principal fuente de ingreso. Frente a eso, estamos nosotros aquí organizados para mandar una alerta al gobierno para que sepa que no vamos a salir de la calle bajo ninguna circunstancia porque estamos registrados en UNAPI, estamos registrados en impuestos internos y estamos registrados también en el municipio de Jaén. Los choferes amenazaron con paralizar la entrada y salida de camiones del puerto de Jaén si no se les permite tener participación en el transporte debido a que tienen más de 40 años brindando ese servicio. Vamos a ver.